...set Claudio, pero ganó los dos sets anteriores, 6 a 3 el primero, 6 a 4 el segundo. O sea, Roger, el glorioso Roger, podría seguir en carrera. Ya se fue Djokovic, se han quejado mucho de las temperaturas. Y Ande Murray con Federer, vamos a ver qué historia nos van a escribir. Los otros que escriben historia, y bien bonita, en realidad son los ganadores del Dakar. Ayer, por ejemplo, Ignacio Casale hizo este ingreso a la moneda. Y ahora, feliz, sonriente, con su cuadriciclo, y saludando, mire cómo suena esa moto. Nadie le borra la sonrisa a Ignacio Casale, que ya había corrido en camiones, que ya había corrido en motos, había salido 50 aproximadamente. Y ahora en quads es campeón y quiere defender su título en el 2015, y ya se proyecta en una moto para el 2016. Ayer lo recibió el presidente Piñera, por supuesto. El nieto de Piñera. Exactamente. Así fue Ignacio Casale. Pero, ¿y Nani Roma, el ganador en autos? ¿Qué pasó con Nani Roma? Llegó a Barcelona y miren lo que sucedió con Nani Roma. El hombre que ganó en autos a Peter Hansel, y que hasta última jornada, hasta la jornada 13, se pensaba que podía perder ese cetro a bordo de un mini. Bueno, Nani Roma llegó a Barcelona y pasó esto, mira. Toda la familia lo levantó en andas con el equipo. Este hombre ha ganado otros Dakar, pero ganar nuevamente la versión 2014, la versión más dura en terrenos sudamericanos, marca este grado de felicidad. Para que no se diga después que lo que consiguió Ignacio Casale fue por secretaría, o porque Patronel dejó el Dakar, o porque le reclamó el polaco Sonic, o porque le reclamó el uruguayo La Fuente. Esto del Dakar es valiosísimo, sino que lo demuestra la imagen de Nani Roma. Para cerrar, les debíamos unas imágenes que están trayendo muchas, muchas consecuencias. El domingo se jugó un amistoso entre Peñarol y Nacional de Montevideo. Iba ganando Nacional por 1 a 0 y sucedió esta jugada. Una plancha de verdad criminal de uno de los jugadores de Peñarol sobre Nacional. Hubo un combo de Stoyanov a un jugador de Nacional. Y esto definitivamente le generó en una batalla campal. ¿Quién sabe? Nos tiene acostumbrado el fútbol uruguayo en general. Ellos lo asumen como que son guapos, como que ellos son los choros de esta cosa, pero en realidad bien complicada la situación, porque después de estas agresiones hubo cuatro expulsados y la historia ha seguido ahora en tribunales. De hecho, por encargo de la Fiscalía de Montevideo, hay nueve jugadores detenidos. Mira cómo se generó la tijula. Y ese morenito le golpeó a todo lo que se movió. Nueve jugadores detenidos y hoy van, por así decirlo en jerga judicial, a control de detención. Sí, Leonardo Burián, Ignacio González, Diego Arizmendi, Santiago García, Darwin Torre de Nacional y Fabián Stoyanov, que fue el que pegó el primer gran combo, Carlos Núñez, Jonathan Sandoval y Jorge Rodríguez de Peñarol. Nueve jugadores que están detenidos, que van a control de detención, de alguna manera demostrando que así se frena con la violencia. Están molestos ya porque el 23 de noviembre ya había habido incidentes entre las barras de ambos equipos. Un clásico que tiene mucha historia, pero que esta vez en este partido amistoso degeneró en cuatro expulsados y nueve detenidos. Seguimos pendientes de FedEx, de Federer y de Murray en el abierto de Australia, por supuesto. ¿Vas a encachar y... y movimientos y llamar? Guapiadas. ¿Vos hay guapiadas? ¿Vos hay guapiadas?